La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar Ahora te invitamos a soñar despierto con Hernán Casiari y sus cuentos La Cardeus, tradición de calidad Mateo Suplos Muy bien, nos metemos ahora en territorio de San Antonio Areco Nos vamos al interior de la provincia de Buenos Aires A un pueblo de la provincia de Buenos Aires ¿No está ahí? Sí, está ahí Ah, está ahí, perfecto Ah, no sabía Vi a Simonetti haciendo cara diciendo No miras que está en otro lado No miras que no se puede decir dónde está, claro ¿Cómo está Hernán? Muy buenos días Buenos días, ¿cómo les va? Los estoy escuchando desde temprano ¿Cómo está el programa hoy? Muy bien, muy divertido, muy espontáneo Me gustó la última llamada que convergió en otra cosa distinta a lo que había pasado Como espontáneo, Hernán Casiari Esto lo estamos produciendo hace meses No, hace tres días que está espontáneo y yo no le quito el precio Porque si no con ese comentario parece que es como sale todo improvisado Pero no, pero me gusta mucho Volvimos a hacer algo que hacíamos y está bueno Porque puede pasar una cosa Claro que sí Hace tres días fuimos a asesinar a lo de un oyente Que no sabíamos qué onda, cómo iba a ser Fuimos a lo de Laura, fuimos a asesinar Buenas tostadas me dijeron, ¿no? Buenas tostadas quemadas Casi se enciende la casa, estuvo bueno Ayer, ayer los pibes que vinieron con Nancy Paso de la casa del hijo Que acá abajo, vino al daño, lo encontramos acá Terminaron haciendo corredor toda la historia No sé qué Oye, está bueno Eso es lo lindo del vídeo Sí, a mí me gusta mucho Me gusta mucho como oyente que soy de perros de la calle Eso de ir a cualquier parte Que no se sepa exactamente para dónde va a ir la sección Y el programa me gusta mucho El vértigo, lo imprevisto Como escribió Pandiel hace muchos años Por eso léte algo Cuando escribía la artística Léte algo, Hernán Tengo, tengo, tengo No, ya sé, pero pará Primero te digo Estoy viendo una carretilla Sí, ahí Hay una obra ahí atrás Hace muy poquito que compramos una carretilla ¿Qué pasó? Estoy viendo una carretilla No, en la parte de atrás Tengo la huerta de mi casa Y la carretilla es para transportar Para transportar plantas y macetas Amo a la gente que come su propia lechuga No sé si es tu caso Y no sabés Esperá, espera, espera Quiero hablar de esto un segundo ¿Ves? La espontaneidad Yo desde hace, ponele, tres meses, cuatro Salgo afuera para hacerme la ensalada O para buscar albahaca Para ponerle el buco Eso es impresionante O para buscar los tomatitos Para buscar las especias La albahaca se puede, cualquiera puede tener un balcón Pero ya el tomatito, la lechuga Ya es más complicado el balcón Los limones, las naranjas Amo, es una cosa que no sabía Me traen maracuyá mañana, por favor No tengo maracuyá Todavía no es temporada No es temporada Me traes una sandía ¿No es increíble que la sandía crezca en la... ¿No es increíble que la sandía exista? Que exista la sandía es increíble Te puede asesinar en la tierra Pero no es espectacular una sandía así Te juro, es bárbaro Sí, es muy hermoso Es muy hermoso Igual yo no meto las manos en la tierra No se confundan ¿Quién se ocupa? No me confundan con una persona de la naturaleza Vale, Hernán ¿Quién se ocupa de la huerta? Yo financio la huerta Financio la huerta y nada más Es todo lo que hago Y me gusta mucho salir afuera Sentir esos olorcitos Que emanan la... Si abro la ventana los tengo acá Esos olores Y también lo puedo ver Es muy lindo La verdad es que me siento una persona mucho más conectada Con la financiación de una huerta Me parece eso Yo tenía una huerta La cual estaba en el balcón, por supuesto Pero estaba bien, muy digna Sobre todo la albahaca Estaba hecha en una especie de cajón de huerta Y en la que vino la paloma Yo no me animé a sacarla Porque estaba bailando No me animé a sacar la paloma No la saqué No saqué los dos huevos que dejó No la saqué No la saqué las dos palomitas Que pensaban andar por ahí No sé qué es lo que dice Saqué la huerta No, la paloma estaba en un all inclusive Tenía menta Tenía todo junto Estaba con la cintita La paloma veía La perita Ya, venía Dame otro Dame otro Hernán ¿Cuándo vuelve al estudio, Hernán? Algún día Un día vuelve, ¿no? Marzo Sí, yo ya lo había avisado El mes de marzo El mes de marzo es mi mes de regreso de las vacaciones Yo no sé si esto que voy a decir ahora ya se puede decir al aire No se lo pregunté nunca a los productores Pero vuelvo con un nuevo día semanal que ya no será el miércoles Eso sí está bueno quizás que lo abres con producción antes, Hernán No, 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 producción me lo propuso Te voy a decir algo, Hernán Te voy a decir algo, pero que no sé cómo te va a caer porque no sé qué día será A ver, a ver Para mí lunes, martes, jueves y viernes Hay días para que haciera y días que no, ¿lo sabemos todos eso? Sí, claro A ver No, viste que hay días para gente o días que no Para mí lunes no Sí Para mí lunes no Yo pienso lo mismo, Sofí Lunes no Para mí lunes no y para mí viernes tampoco Está entre martes y miércoles Jueves tampoco, ¿eh? No, miércoles ya no Pero, 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 si jueves tampoco, viernes tampoco, me están dejando el martes A mí me gusta, yo te digo para qué Para mí lunes no Un martes de que haciera y puede ser jueves no Jueves sí Viernes sí Jueves sí No, para mí viernes sí No, viernes sí Porque además viene Rolón de vez en cuando No, bueno, te habría que cambiar a Rolón, no van a coincidir Pero si se cambian, si no está el mismo día que Rolón Un viernes Un viernes que vos decís, es tu mejor día Lo escuchás Y después de ese fin de semana va muy bien Yo estoy para o martes o viernes, yo No, no es nada Yo estoy para martes Yo les recuerdo, les recuerdo, o por lo menos a los dos de la mesa Que más tiempo hace que conocen mi columna Que martes fue mi inicio Mi inicio fue los martes Después pasé a lunes y después pasé a miércoles Ah Esta vez elijo, desde 2023, elijo el viernes Vamos Me gusta Estaba muy para viernes, me encanta el viernes Ok, día previo de fin de semana Me gusta A mi también, a mi también Me parece Me parece bueno, me parece que voy a configurar las historias Voy a configurar las historias para que sean de viernes también Ah bien eso En una época estabas los viernes o no, o nunca No Estuve un poquito, sí Sí, a mi también Estuve un poquito En pandemia Yo soy muy oyente de perro de la calle Muy oyente Pero pará, vos escuchás de verdad el programa No te quiero nada No te pasa que no le querés nada, Sofía No le queremos nada Salvo lo que sea información deportiva Sí, no seas así ¿Vos escuchás el programa? Obvio que sí Fijate, si sabía que era nadie estaba viernes en una época No, pero ahí empieza a estar chamullando No, no, no Pero de verdad Yo le creo y después no le creés Ahí hubo el tono que no me, no No le creas No, alguna vez lo escuchaste No, lo escuchás mucho ¿Sí? Sí Lo que pasa es que bueno, me agarró mucho en la época del colegio, ¿entendés? Entonces, en la época del colegio obviamente no Ay, qué joven, qué joven que es, Sofía Venís a pasear tu 20 años de edad que le queda muy poco además Sí, después tenemos que pensar si hacemos una fiesta o no ¿Cuándo cumplís 30? En mayo Ya está, se termina, listo No hay más 20 años, Harry ¿Cómo cumplís 30 en mayo, yo 40 en octubre? En julio hacemos la fiesta Para Harry Se les acabó a los dos el personaje A los dos se les acabó el personaje Se les acabó el personaje Sí, el personaje joven se acaba Yo soy el mismo personaje que todos ustedes Esto es muy real Yo ya empecé a venir en zapatos y con camisa Con camisa, claro Está muy bien Como casines Casiani, le hago una consulta Me interesa su opinión sobre Me interesa su opinión en tanto productor de teatro En tanto hincha de Racing En tanto público de teatro también Buena, buena, buena En tanto comediante en algún punto Performer En tanto performer, por supuesto Persona que está arriba de un escenario Sobre lo que comentó Estoy completamente de acuerdo con vos, Harry No había que hacerlo No, en serio A mí me decís Igual comentémosle a la oyente Que se está incorporando ahora De qué estamos hablando No seamos malos anfitriones Sofía fue a ver casados con hijos En el medio del partido En el medio de la función Estaba jugando Racing Y el personaje de Pepe Argento Interpretado por Guillermo Franchela Es hincha de Racing Obviamente Como Guillermo Franchela No aceptaría ningún otro rol Que en el que no fuera hincha de Racing Seguramente Y en el medio En el momento en el que están hablando De Racing efectivamente en la función Sofía ve en su teléfono Que no debería estar mirando No, lo actualicé a propósito Que indique Racing Acaba de meter un gol Y la duda era ¿Se lo grito? Igual era jugada preparada Ya se fue con esa mentalidad Porque sabía que coincidía El partido con la obra ¿Sí o no? Me di cuenta Yo sabía que jugaba Racing Pero me acordé Cuando miré el costado Y el de la butaca del lado Lo estaba mirando el partido en flow Claro Antes de que arranque la obra ¿Está bien o no está bien? O sea, ¿hay que sumarse Al espectáculo del teatro Desde ese lugar o no? Era la pregunta Bueno Y Hernán dice que no En casados con hijos Funciona de la siguiente manera Esto funciona así Y funciona así en todos lados Y sobre todo O muchísimo más En un teatro enorme Como el Gran Rex Lo único que estarías haciendo Sería abrirle la puerta A una cantidad enorme De inadaptados Que interrumpirían Muchas otras veces la obra Eso es todo lo que pasaría O sea, seguramente Franchela se reiría Con tu comentario, Sofi Pero por lo bajo Te estaría puteando Todo el tiempo Porque le hubieras abierto La puerta a mucha gente Que empezaría a hacer lo mismo Durante todo el espectáculo No sé, no sé Porque primero tenés que tener El partido en el teléfono Para verlo Vos tenés mucho escenario Pero sex La gente te grita cosas Si todo el tiempo Me grita cosas Pero además Evelyn Pero no es que abriéras La puerta A gente Evelyn No estaría abriéndole La puerta A comentarios deportivos Estarías abriendo La puerta De la cuarta pared La estarías abriendo Ese es el problema No importa para qué Estás rompiendo un código Y hay mucha gente Para mí No es un teatro De 150 personas Sí, pero también hay mucha gente Que pagó la entrada Y quiere estar atenta A la obra No es una inadaptada Como Sofía Que está mirando el partido De Racing Que tiene problemitas Que mira todos los partidos Pero entre 3.500 personas Que entran en el Gran Rex Es muy posible Que haya 15 pelotudos Porque es un número razonable No, no, no Vos no Porque tu comentario Habría sido gracioso El problema es cuando abrís la puerta Y como ¿Y quiénes vienen conmigo a la fiesta? Además Racing ganó 3-0 Que hubiera pasado después Ya nada Igual tendrían todos mirando el celular Para poder gritarle igual a Guillermo Claro, todos querrían sumarse al chiste Eso pasaría, es verdad Yo ahora Igual eso es muy poco habitual Yo solo me mantengo Con que se lo tendría que haber gritado Yo mantengo Creo que sos la única No porque Yo ahora me bajé completo Porque él se hubiera reído Pero como decimos Pero después No hubiera terminado bien eso ¿Vos decís? Sí Yo creo que no Hubiese sido una obra Diferente Especial Y a veces esas cosas Sí, como cuando se te desmalla uno Pero no, pero claro Diferente por buena Excelente Pero perdón Hernán Si era una final Ahí sí valía Si era una final Que sí Bueno, ustedes recuerdan Recuerden un recital de Jorge Drexler Que está en YouTube En donde está jugando Uruguay Por el tercer puesto Contra un país africano Que no recuerdo En la final del 2010 Creo Y detiene la función Él como artista Y relata en formato musical Y con rima La final En el último penal Eso es otra cosa Cuando lo hace Cuando lo hace el artista El que está arriba del escenario Está perfecto Pero cuando Interrumpe Gente de abajo Nunca le gusta al artista Nunca No hay manera de que le guste Es como cuando Yuzu usó la pantalla gigante Y pospuso el show Para Para transmitir El partido de Argentina De las eliminatorias Del mundial 2018 Que estábamos En un partido clave Que si lo ganábamos Clasificábamos Si no lo ganábamos No clasificábamos Y Yuzu Pospuso el show Lo arrancó después del partido Y usó la pantalla gigante Que era gigante La de Joshua Tree Para que se viera el partido ahí Hubo una cosa maravillosa Que pasó A propósito de Guillermo Franchella Y el fútbol Una cosa que pasó Durante algunos años En los 90 Donde un programa de televisión Que me parece Que era los Benvenuto Se transmitió en directo Tenía dos bloques En directo Durante los partidos En que fue la familia Lo primero es la familia Exacto Uno de estos Pero era muy alucinante Saber Que los actores Que vos estabas viendo Mientras Almorzabas O hacías la sobremesa Estaban de verdad ahí En ese momento Y en ese momento Sí, Franchella estaba Atento a la radio Casi como Como guión Como algo que tenía que ver Con el guión Tanto si Racing Hacía un gol Como si se lo convertían Y era muy divertido Y hubo muy pocos Programas de ficción En directo Uno fue ese Y antes de eso Mesa de noticias Con Juan Carlos Mesa Que se grababa Media hora antes De salir al aire Con noticias De muchísima actualidad Con guiones muy rápidos Y me parece Que cuando el artista Decide tomar la actualidad Como una parte de guión Está buenísimo Pero nunca lo debe decidir El espectador Sofía Terrible Porque aparte Los argentinos Tenemos esa cosa De Cada vez que viene Un artista extranjero Dice que somos El mejor público del mundo Y esta cosa De las hinchadas Queriendo ser tan protagonistas De todo Que es un espectáculo Y que está bueno Y todos formamos parte Cuando somos hinchadas O cuando somos fans De una banda O lo que sea De estar ahí Y querer resaltar Y querer protagonizar No sé Que los protagonistas No somos nosotros El protagonista Es el espectáculo Bueno pero era Gol de Racing Si hubiese sido Un gol de Arsenal Hubiese sido De mal gusto Gritarle Che gol de Arsenal Pierden 1 a 0 Gil Es verdad Pero capaz que había Uno de independiente Ahí que quería Molestarlo a Franchella Y que le molestaba Que todo el mundo Se riera del chiste Del gol de Racing Y si empataba Arsenal Se lo decía ¿Entendés? Como es eso Esa es la apertura De la cuarta pared Igual siempre Es como cuando jugás Al juego de la copa Vos querés invocar A tu abuela Para charlar con ella Pero no sabés Quién va a venir No sabés quién viene Por favor Es muy bueno Es muy bueno Igual de todas formas Siempre Sofía Es mejor decir Pepe Gol de Racing Que decir Guillermo Gol de Racing Obvio Y siempre es mejor No decir nada Claro Está bien Hasta la duda Pepe Está bien eso Está bien Cassiani El otro día vi Un segmento De Tiranos Temblad Que yo no conocía Tiranos Temblad Es un canal de YouTube Hemos hablado Uruguayo Sí exacto De Agustín Ferrando Y vi que tiene Un segundo Digamos Una segunda sección De YouTube Aparte de Tiranos Temblad Que se llama Analizando Humanos Y que Analizando Humanos Hizo todo un documental Digamos Del detrás de escena De una jornada De grabación De la uruguaya Sí Analizando Humanos Es buenísimo Porque es como Si les explicara A los extraterrestres Nuestras costumbres Uno de los capítulos De Analizando Humanos Es sobre ese lugar En Londres Donde los cuatro Beatles Caminan por el Paso de Cebra Abbey Road Abbey Road Estuvo todo un día ahí Viendo como Las multitudes Hacían esa foto Y sacó conclusiones Alucinantes Sobre En análisis del humano Y tiene un capítulo también Sobre el rodaje de la uruguaya Que es Alucinante Lindísimo Qué lindo que es Tirarnos Temprano Me gusta mucho Ese canal De YouTube uruguayo Creo que todos los productores Tratamos de hacer algo parecido En algún momento Y nunca pudimos No lo dije Pasa que es la voz de Agustín No sale Algo de la voz de Agustín Ferrando Y Uruguay Y Uruguay Claramente Uruguay Sí Más que la voz Es lo que te quiere mostrar Lo que te muestra Sí, la mirada Tiene una mirada Porque vos estuviste 80 veces en esos lugares Pero te muestra otra cosa Y eso que te muestra Es cálido Es divertido Es único Es finalmente La consigna de la poesía Sí O sea, estoy hablando De cosas distintas Pero la poesía es Cómo alguien te puede mostrar Lo que viste todo el tiempo De una manera diferente Lo que hace Agustín Con Tirarnos Temprano Tiene que ver con eso también Por eso le aguanto a Andrés No sé si viste Analizando Humanos Que esto no lo hace Con vídeos de YouTube Esto es material propio Esto va a él Con una cámara de lugares Y observa y muestra Digamos Bueno Hernancito ¿Y tiene algo para leer? ¿Tiene material nuevo? ¿Este es cierto? ¿Sería la última vez Que tuviste material nuevo? ¿Ya sabés lo que pasó? No, no Yo les recuerdo Que desde el viernes Próximo Desde el próximo viernes Voy a venir con material nuevo Vamos a encontrar Una forma de construir Además ese material nuevo Pero esto Como es la última versión antigua Les quiero Les quiero presentar Este libro Que se llama 125 cuentos Este libro Es por primera vez Lo que yo siempre hago Con la computadora Que ustedes lo conocen De memoria Estamos charlando De cualquier cosa Y yo estoy buscando En la compu Un cuento Que enganche Con lo que estamos hablando Lo compilé En un libro Para no tener que llevar La computadora Nunca más a ningún lado Entonces puedo abrir En cualquier lado Y puedo leer Una historia De las cortitas De las que están Condensadas El otro día hablábamos Con Harry al aire Que mis cuentos son largos Duran 16 minutos 20 minutos Pero tengo una versión Radial Digamos Mucho más corta Pero siempre la tenía Como muy desperdigada En lugares Y ahora la compilé En un libro Que tiene además El libro El código QR Para escuchar La historia Entonces De este libro Que está compuesto Por un montón De historias Que hice Para la radio En los últimos 3 o 4 años Pueden elegir Un número de página El que quieran Y voy con esa historia No me importa cuál Ustedes dicen Un número de página Cada uno que diga algo Para mí está claro Que es la 98 Para mí Para vos Uy a ver Esperate Yo te digo Que es la 98 Un poquito antes Que la mía La 98 Es un cuento Que se llama Los 25 de mayo Vayan anotando ¿70 y cuánto dijiste? 75 75 Es un cuento Que se llama Una madre extrovertida ¿Una madre qué? Una madre extrovertida Ajá 43 Tengo los 25 de mayo Perdón Evelyn 43 Nadie te preguntó ¿Cuántas páginas Tiene el libro Que es importante 400 Pueden ir para adelante Sos goloso eh Evelyn 43 Tenés La máquina de escribir Mirá que lindo Yo La tercera Sofi Me traigo unos recuerdos Sofi La tercera ¿La tercera? ¿Cómo la tercera? Bueno No llevo tanto Los libros generalmente Página 3 Este libro fue impreso En la ciudad de Buenos Aires Ah Página 3 Sí Según los libros No Página 3 No tengo cuenta Sofía Bueno Voy con la 11 Nunca llevo tanto Yo digo hasta donde voy yo Esperate la 11 Me parece que tampoco Me parece que seguimos teniendo ¿Tampoco? ¿Cuánto le metiste? La 11 es Le dedico este libro a Julieta La 11 es Le dedico este libro a Julieta Bueno lo leyó Ya está leído Está muy bien Leído 322 322 ¿En eso hasta la 322? Hasta la 400 Acá está Esperá que doy vuelta La teoría de los guiños Se llama Hermoso La teoría de los guiños Nos gustó Muy tuya La teoría de los guiños Nos gustó Dale ese Desde hace mucho tiempo Tengo una teoría Que sintetizada Resulta un poco paranormal O en cierto punto inmadura Pero que tiendo a seguir Al pie de la letra Yo no suelo hablar mucho De este asunto Más que en sobremesas Con amigos donde conozco bien Al grupo que me está Prestando atención En este caso ustedes Porque se trata de un pensamiento Que puede confundirse Con lo místico O con lo religioso Y me daría mucha vergüenza Compartir una postura Con Pablo Coelho O con un obispo Pero esta vez lo voy a hacer Quisiera exponer por primera vez Lo que yo llamo La teoría de los guiños Hace unos años Vino a verme a Barcelona La dueña de una editorial vasca Para proponerme un proyecto Nos encontramos en un café De las Ramblas Medio la tardecita noche Pedimos cervezas Y yo me dediqué A escuchar la propuesta Esta editora resultó Ser una mujer muy simpática Hiperactiva Llena de ideas brillantes Que me cayó muy bien La propuesta era Escribir un libro policial Y me pareció Un gran desafío personal Porque nunca había escrito Un libro policial Sin embargo Al final de la charla Cuando llegó la hora De pagar las cervezas Yo descubrí Que me habían robado El bolso Con todo lo que tenía dentro Las tarjetas La plata Las llaves de mi casa El teléfono Un par de libros No era mucho Pero era todo Yo tenía Mi bolsito puesto En la parte de atrás De la silla En las Ramblas Cosa que no se hace Pero yo no sabía La editora vasca Me acompañó a la policía Para hacer la denuncia Me dejó usar su propio teléfono Para cancelar las tarjetas Y se portó Como una gran amiga Durante toda La burocracia Que hay que hacer Cuando nos roban Que a veces es Peor Incluso que el robo mismo Nos despedimos La editora y yo En la puerta de la comisaría Ella se fue para su hotel Y yo para mi casa Completamente desvalijado Dijimos que seguiríamos Conversando por teléfono Para coordinar los tiempos Del nuevo libro Etcétera Pero cuando me quedé solo Yo supe que no tenía Que escribir ese libro Y no lo hice Nunca más llamé a esta mujer La teoría de los guiños Entiendan bien Es una teoría Se llama la teoría de los guiños Funciona por lo general Cuando la vida Nos brinda una posibilidad O nos ofrece un riesgo O nos da la opción De cambiar de carril Es decir Cuando empieza A desarrollarse una esperanza En ese momento Me parece a mí En ese momento El mundo que nos rodea Se pone alerta Y empieza a emitir Gestos de complicidad En clave Señas sutiles A veces irónicas Para alentarnos O para persuadirnos De seguir adelante Con ese proyecto Los primeros años Que viví en Buenos Aires Después de la secundaria Mientras yo buscaba trabajo Yo le prestaba mucha atención Al viaje Entre mi casa Y el lugar Donde iba a ocurrir La entrevista laboral Si las puertas del subte Se abrían exactamente Donde yo me había parado Eso quería decir Que el trabajo Me iba a encontrar Bien predispuesto Eso era un guiño Era un buen presagio laboral Si elegía ir en taxi Y tardaba mucho En pasar un taxi Era mala señal Si durante el camino Me cruzaba un conocido Que me caía bien Buena señal Si el conocido Era un pesado Mala señal Finalmente Yo aceptaba O no aceptaba El puesto de trabajo Según lo que me hubiera pasado En la calle Siempre creí Que la vida está grabada En los surcos De un disco En un long play Y uno es la púa ciega Que rajunia el vinilo Lo difícil No es que suene la música Siempre suena la música Sino dar con el surco Que a cada uno Le corresponde Y la vida Tiene sentido Solamente Cuando estamos parados En el surco Del disco Que tiene que ver Con nosotros Y no siempre pasa Las pequeñas desgracias Cotidianas Son producto De una mala decisión anterior Tan anterior Que nos resulta imposible Relacionar una cosa Con la otra Los guiños Son complicidades Del destino Son señas de truco Que nos alertan Justo en los momentos De cambio Hacia una expectativa nueva ¿Es este riesgo Un riesgo tuyo? Parece preguntar el destino Con un gesto mínimo ¿Realmente deberías Dar este giro? ¿Firmar ese papel? ¿Seguir tan lejos A esa mujer? ¿Tener ese hijo ahora? ¿Escribir esa novela? ¿Mudarte de casa? ¿Justo ahora? ¿De verdad vas a ser feliz En esa casa? ¿O con ese hijo? ¿O con esa mujer? ¿O en ese proyecto? ¿Es ese el surco Del disco En el que van a sonar Las mejores canciones De tu vida? La teoría De los guiños 325 325 Quiero discutir con Cassiari Yo quiero chequear Que cada uno Tiene su La teoría De los guiños Todos vemos las señales Y pensamos interiormente Si esto me pasó Por algo me pasó Obvio Mi pregunta es ¿Ves señales Que te dicen Por acá sí O por acá no? ¿O ves lo que querés ver Y si querías ver Una señal de por acá sí La veías Y si querías ver Una señal de por acá no La veías Y vos lo que querías Era ver una señal de por acá no Te contesto rápido Con una pequeña Alegoría árabe Que tiene que ver Con cómo son realmente Nuestras decisiones Los árabes dicen Que cuando no Te podés decidir Entre A y B Tenés que tirar La moneda al aire Y cuando la moneda Está cayendo Antes de que caiga Tratar de entender Qué querés que diga Si A o B Y esa será tu decisión Exacto En realidad es eso Todas las teorías De los guiños Son una forma Metafórica De conocer profundamente Qué queremos hacer Porque en realidad Vos también podrías Haber sacado Como conclusión De ese robo Y de toda esa situación Che, esta mina Me acompañó en todas Esta mina va a estar Conmigo hasta el final De las consecuencias Esta mina me va a cuidar O sea Es una buena persona Con la que laburar Y sacar este libro Y tomar este riesgo O sea Si querías hacer Esa interpretación La podías tener también Completamente Completamente Pero es eso En el fondo Un abrazo Un abrazo grande Amigo Nos vemos Hasta el viernes que viene Hasta el viernes Gol Guillermo La Cardeus Perros de la Calle Urbana Play